Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariela y estamos en Aguedionda, conocida como el lugar más importante a nivel mundial por sus aguas curativas. Este balneario está ubicado en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuautla, a tan solo 92 kilómetros de la Ciudad de México. Aguedionda es conocido a nivel mundial por sus aguas curativas con propiedades radioactivas benéficas para el ser humano. Estos fabulosos murales de mosaico italiano fueron diseñados por Olga Costa y César Chávez Morado. Ven y disfruta de sus servicios de spa y tinas de hidromasaje. En Cuautla, también conocida como la capital histórica de Morelos, podemos encontrar una gran variedad de atracciones turísticas y restaurantes. Después de pasar un increíble rato, en las aguas sulfurosas no hay como venir y comer en Misión Cotija. Vamos a ver qué tal la entrada. Aquí podrán saborear exquisitos platillos en su terraza al aire libre, en un entorno único y acogedor. No podía venir a Misión Cotija y perderme de sus deliciosas carnitas, porque además están inspiradas en Michoacán. Esto fue Turistiano con Mariela. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!